El Trek sigue demostrando su fuerza en las clásicas y Egan Bernal dando síntomas de mejoría de a poco, llegando a su mejor condición. Resumimos a continuación el trofeo Leigüeglia aquí en ciclismo colombiano. El Trofeo Leigüeglia Estaban los corredores del Trek Bauke Molleman, Julio Chicón, estaba Miquel Landa debutando. Teníamos un gran nivel de competencia. Este era el perfil de esta semiclásica, donde se destacaba ese circuito final con el Capo Merle, un repecho tenue, tendido. Y Miquela, una subida un poco más larga, 2 kilómetros al 8%, que iba a definir mayormente justo esta clásica allí entre los más fuertes. La verdad que, aunque se tuvo el libreto habitual con una fuga consentida, las hostilidades empezaron muy pronto. Y tuvimos una gran carrera, una gran carrera porque los favoritos se mostraron muy, muy ofensivos. Desde que comenzaron estas ascensiones de media montaña en el circuito final, ya empezamos a ver muchos ataques. Vimos ataques de Miquel Landa, vimos a los Trek Segafredo jugando justamente con esa superioridad numérica, porque cuando la carrera se filtraba por fuerza, nos quedaban Nibali, Molleman y Julio Chicón. Este último jugó un gran papel de segunda espada, realizando ataques lejanos. Pero, sin duda alguna, el más combativo, al menos en ese apartado, fue Egan Bernal, quien estuvo al ataque varias veces, con varias distancias hasta la línea de meta. No pudo hacer la diferencia, también es porque estaba en esa desventaja frente al Trek Segafredo, en momentos en los que nos quedábamos con 8 o 10 corredores. Donde también estuvo Nairo Quintana en la mayor parte del recorrido, resistiendo en un terreno que claramente no es el suyo, porque estas eran subidas mucho más cortas y explosivas. Básicamente, la carrera se mantuvo así, desde los 50 meta hasta los 20, un poco menos, a la línea de meta, con muchas alternativas, ataques, contraataques. Iban corredores segundas basas, segundas espadas y nos manteníamos así, se daban los reagrupamientos, hasta que ya, con las fuerzas muy mermadas, vino el ataque de Bauke Molleman. Tras el buen trabajo de Giulio Ciccone, Bauke Molleman se fue en solitario, nadie pudo seguirlo en el instante. Y si bien después vinieron buenos intentos, como el del propio Egan Bernal, en las últimas ascensiones, nunca estuvieron verdaderamente cerca de capturar al neerlandés del Trek Segafredo, quien aquí consiguió un nuevo triunfo, en clásicas, en pruebas de un día, lo que es su especialidad. Aquí en solitario se llevaba el trofeo de la Huellia y atrás nos quedábamos con un sprint donde nos llamó la atención ver la punta de velocidad del colombiano Egan Bernal del Ineos, quien se quedaba con el segundo lugar después de haber hecho mucho gasto al ataque en las subidas. Y bueno, se llevó este buen podio, muy bueno sobre todo para su confianza, porque sigue mejorando, sigue mejorando en su condición de cara a lo que será el Giro Italia. Un poco antes, mucho antes, en este mismo mes de marzo, en alguna vuelta por etapas de una semana que pueda ser importante también para su palmarés. Nos quedamos entonces con una carrera muy entretenida. El podio lo completó Mauri Vansevenan, el joven belga de Keunin Kustep, quien está llamando la atención en este tipo de recorridos. Y bueno, Nairo Quintana también tuvo una buena actuación, no es su terreno, llegó un tanto retrasado este primer grupo ya de los favoritos, pero sigue también construyendo su forma física. Nada que reprocharle a este trofeo de la Huellia, gran carrera la que tuvimos hoy. Recuerden, nos vemos el sábado con Strade Bianche en un nuevo análisis en vivo. Aquí les dejamos el enlace donde hacemos justo este tipo de transmisiones, sábado Strade Bianche. Así que están muy, muy invitados porque el ciclismo justamente no se detiene en marzo.